Donde fue que te pillé, fresquito como chardonnay No me di cuenta que, de pronto ya estabas adentro Tu acento tan peculiar, como si vinieras de Bombay Me tiene bien juzgar, a donde vamos a parar Estraso mamá, estraso mamá Estraso mamá Llevame para Pompeii Traigo mi favorite stream Pa' no dormir porque te gusta la sativa Y si como si fuera tu shorty Me convierto en la chola y mi dolly Te traigo pa' mi casa Y me pongo al fin Quiero algo contigo Y con eso tengo Lo que necesito No es amor del pueblo Tu y moi Que es lo peor que podría pasar Nos ponemos high Touch the sky Oh, tu y moi, tu y moi Que es lo peor que podría pasar Been hiking on us, but then bye Tu y moi, tu y moi Tome y me pongo al fin Tome y me pongo al fin Tome y me pongo al fin ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!